Buenos días a todos. Así que creo que voy a explicar un poco los tres proyectos que cogieron para analizar. Pensaba hacerlo dibujando y no mostrando imágenes, porque primero que nada, aparte de la Casa X, que ya está archipublicada y supongo que todos habrán visto la foto de la piscina, los otros dos proyectos se pueden visitar. Entonces son de acceso público, así que no hay razón para que les muestre imágenes de algo que pueden ir a ver. La imagen es una trampa. Uno no puede explicar algo tridimensional en un formato bidimensional, porque la tridimensionalidad implica no solamente el espacio, sino implica el tiempo, e implica lo táctil, que una imagen no puede transmitir. Entonces voy a hacer el esfuerzo de explicarles los proyectos solo dibujando, para remitirme simplemente a los conceptos y no a la apariencia. Los proyectos eran la Casa X, el Corriente Alterna y el Lugar de la Memoria. Entonces, ¿hay alguien de ustedes que haya trabajado en alguno de esos proyectos? ¿Ya? ¿Cuál? ¿Ya? ¿Ya? ¿Que no está? Ya, ya. A ver, creo que son tres temas distintos, ¿no? Entonces, vamos a escribir rápido. La Casa X, Corriente Alterna. La Casa X fue diseñada en el 2003 y hecha en el 2000, no, diseñada en el 2002 y terminada en el 2003. Este fue el primer, prácticamente el primer proyecto que hicimos en Perú, Santa y yo, con la particularidad de haberlo hecho desde París, donde teníamos nuestra oficina. Entonces, este es el único proyecto que ha sido diseñado en otro lado, en una época donde el Internet todavía tenía sonidos raros para conectarse y era imposible mandar una imagen. y todavía se usaba el fax. Entonces, fue una casa hecha por fax a un constructor. Y eso fue importante porque nos hizo tomar ciertas decisiones estratégicas. Y por otro lado, digamos, el vivir en otro medio nos hizo reflexionar sobre cómo podíamos aprovechar este medio para generar una arquitectura que sea pertinente con él. Entonces, primero que nada, una cosa que nos atrajo fue cómo diseñar en un sitio donde no hay clima. Cuando digo no hay clima es que es un clima que coincide perfectamente o casi perfectamente con el rango de confort, poca diferencia de temperatura en el día y en la noche, poca diferencia de temperatura entre el mínimo en invierno y máximo en verano, no llueve. Y cuando yo digo no llueve me hacen caricaturas, que yo digo no llueve y llueve en la casa de él. Pero los peruanos están, los limeños están convencidos de que en Lima llueve. Pero hay una cosa, en Lima, si vayan y métanse en Google, en el aeropuerto Jorge Chávez, este es el, las precipitaciones anuales promedio en Lima. Por supuesto el día, el año del niño no se cuenta, o se cuenta pero se promedia. Siete milímetros. Y ustedes dicen, no, pero si llueve en Lima, hay que, se me inunda la terraza cuando en invierno. No hay que confundir lluvia con humedad. Ahora, ¿cuánto creen que llueve en el desierto de Sahara? Precipitaciones del desierto de Sahara, a ver, digamos. ¿Catorce? ¿Cuánto? Un número. Siete milímetros es la medida, ¿no? De un centímetro cuadrado, cuánto llueve al año y cuánto llenas una probeta de un centímetro cuadrado. ¿Cuánto llueve en el desierto de Sahara? Promedio. Digan, no tengan miedo, no, 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 no les voy a poner nota. Cinco centímetros. Cinco centímetros. Diez centímetros, o sea, cien milímetros, cien milímetros. ¿Ya? ¿Cuánto llueve en Buenos Aires? Otra ciudad, más o menos, dos mil quinientos milímetros. Este es una ciudad donde llueve normalmente. ¿Ya? Entonces, eso hace que las estrategias sean distintas. No quiere decir que uno no tenga que... Bueno, acá los techos son planos y no pasa nada. No hay... Ponen sumideros y no sirven de nada porque se llenan de polvo antes de lluvia. Pero este era un dato importante. Este con el de las temperaturas. Por supuesto. O sea, nosotros estamos en los días más fríos del invierno en estos días. Ayer, anteayer. Estamos con las ventanas abiertas, hemos estado afuera. Tenemos la misma ropa adentro que afuera. Entonces, esa equivalencia, porque no necesitamos, entre interior y exterior, es un dato para la arquitectura. Es un dato. Otra cosa es a lo que uno está acostumbrado. Yo estoy diciendo como datos. Entonces, para nosotros cuando tuvimos la oportunidad de diseñar la casa X, tomamos en cuenta esos datos. Y dijimos, ¿qué pasa si repensamos para qué sirve la arquitectura? En cualquier país del mundo, por ejemplo, en situaciones como esta, o en situaciones donde, por ejemplo, en Boston, donde entre el invierno y el verano hay 50 grados de diferencia. 50, en donde, claro, uno dice, sí, pero en verano yo tengo calor y en invierno frío y nunca me doy cuenta de los 50, el material con el cual están hechos los edificios, sí se dan cuenta. Si uno pone piedra en un edificio, en un sitio así, la piedra estalla en invierno y se destruye, termina de destruir en verano. O sea, no podemos construir ni siquiera de la misma manera. En el Perú no pasa eso. Podemos construir en lo que sea, hasta en esteras, ¿no? Y la estera está ahí al año siguiente. ¿Ok? Entonces, esas son oportunidades para la arquitectura. O sea, estamos en un sitio privilegiado para hacer lo que queramos, casi, ¿ya? Y haciéndolo, hacerlo con pocos medios. Y entonces, nosotros dijimos, bueno, estamos en una situación así, ¿no? Donde, acá está el mar, ¿no? Y más acá están los contrafuertes de los Andes. Y tenemos que trabajar aquí. Y dijimos, ¿cuál es? Bueno, esto es más así, digamos. ¿Cuál es la arquitectura que tenemos que hacer acá? Y pensamos que la arquitectura, en un clima como en el donde estamos, se despoja de una de sus principales funciones, que es el cobijo. En otras partes de, incluso del Perú o del mundo, la arquitectura, su rol principal es protegerte para que no te mueras. Que no te mueras de frío, que no te mueras de calor, pero literalmente, ¿no? Que no te mojes y después a menos 10 grados te congeles, etcétera, etcétera. Aquí, el rol principal de la arquitectura no es ese. Entonces, ¿cuál es? Pensamos nosotros crear intimidad. Es decir, ¿por qué necesitamos arquitectura? Es porque hay cosas que necesitamos crearlas no en un colectivo de 10 millones de habitantes, sino en un colectivo de quizás 5 personas, miembros de una familia o etcétera, etcétera. Primero, intimidad. Y segundo, una cuestión de calidad de vida. La arquitectura está hecha para dignificar al ser humano y aumentar o mejorar la calidad de vida. Entonces, en base a eso dijimos, primero, ¿cómo se hace algo aquí? Pensamos que lo mejor era, bueno, que tampoco es inventado, eso lo han hecho todas las culturas, hacer una plataforma. Una plataforma es un dispositivo que han usado todas las culturas del mundo. Todas. Y luego, ¿cómo tratamos esta plataforma? Primero, creamos un recinto para crear intimidad y luego producimos sombra para estar en el verano, porque es una casa de playa, ¿no? Y en el verano sí hay sol. Y luego, todo lo que necesita, sí, de un grado de cobijo más importante, que son los dormitorios, por ejemplo, los pusimos acá, ¿ok? Pero, como saben muy bien ustedes, el oeste está acá, ¿no? Entonces, acá el sol entra. Y en verano no es que nos guste mucho que entre el sol al dormitorio durante toda la tarde, porque en la noche no llegamos a dormir. Entonces, había que poner algo que protegiese a este espacio. Y entonces creamos una loya con una piscina. La piscina nos permite crear una baranda para que no te caigas, porque esta altura es de un metro. Y simplemente los lugares de estar están al exterior. No hay ninguna barrera. Y luego atrás están los servicios. Acá atrás están los servicios. Y haciendo esto, lo que estamos haciendo es casi trabajando como si fuese una topografía. ¿Cuáles son los límites de esta intervención? Porque todo esto es, claro, iba a ser una urbanización, pero era una de las primeras casas y esto era en medio de la nada, en medio del desierto. Entonces dijimos, bueno, hay un lote y hay una reglamentación de la playa. Entonces, la reglamentación decía, a partir del acceso posterior, este es el mar, se puede subir máximo 3 metros 60, hacia abajo, porque el terreno va bajando, hacia abajo se puede bajar un solo nivel hasta los 3 metros 60. Y a partir de ahí comenzamos a imaginarnos que esto no era solamente una posibilidad volumétrica, sino que era un lleno, era una sola materia que podíamos ir excavando. Y comenzamos a excavarla, creando núcleo de servicios con estacionamiento, cocina, etc. Un techo para producir sombra, la piscina, y este lugar, hacer de este lugar un patio. Y luego, cómo unir este nivel con este nivel, en base a una gran escalera, súper, muy suave, una escalera lenta. Ustedes saben que hay escaleras rápidas, escaleras lentas, ¿no? La escalera más lenta es una rampa. Una escalera intermedia es una que no responde a la norma de paso y contrapaso. que si baja rápido te saca la mugre. Esa la hicimos aquí. No queríamos que uno pueda bajar rápido. Y luego, todo lo demás es exterior. En la casa X, al final, pusimos un vidrio acá, en la casa W, después ya no, ya no lo pusimos. Un vidrio correo. Y dijimos, bueno, esta creación de intimidad tiene que ser coherente en toda la casa. Entonces, ¿cómo haces intimidad aquí si está totalmente abierto? Hay simplemente un detalle que permite hacer eso. Y es que la piscina no es simétrica, sino es así. Y acá está el techo. ¿Qué? Y este es el en esquema. Esta es la cocina y este es el garaje. Cuando uno está aquí, primero que nada, tiene esta viga que contiene el espacio, que no lo proyecta. No queríamos una casa que se proyecte al mar, sino que tenga una interioridad. O sea, una condición de patio. Y simplemente por el hecho de hacer una piscina al revés, es decir, una piscina de infinity, pero el infinity no está para afuera, sino para adentro, podemos hacer que este borde, acá sí hay un muro, pero, que es un muro que contiene una parrilla, etcétera, pero este borde que voltea acá está a este nivel. que delimita que delimita el espacio de este patio. En su mínima expresión, porque lo que queremos es ver el paisaje marino, ver el horizonte. Pero estos 15 centímetros son esenciales para que uno, estando ahí adentro, tenga una sensación de que estamos en un espacio que se abre a otro, pero estamos en un espacio que es distinto al de allá. Y por eso es que el vidrio que pusimos en la piscina, que está en el eje de la escalera, no era hacia afuera, no tenía esa carga hedonística de demostrar cómo tú te puedes bañar y los otros no, sino era simplemente para que en cierto momento de este corte esto fuese así. Perdón, esto, esto es, este es el, la escalera, acá está la entrada de los dormitorios y esto es así. entonces, ahí, en el paisaje lo enmarcamos simplemente no haciendo una ventana en un muro, sino simplemente por medio de esta columna, esta viga, perdón, y esta que también es una viga, ¿no? Y acá simplemente hay agua. Entonces, uno bajando la escalera tiene dos marcos, un marco que a medida que uno baja va viendo solo cielo y el otro donde a medida que uno baja ve primero solo la playa y más abajo cuando ya está acá descubre el horizonte. Es decir, son dos marcos que van modificando el paisaje con el movimiento y con eso lo que hacíamos era nada más que introducir la dimensión del tiempo en la experiencia de un objeto arquitectónico. En Corriente Alterna realmente el primer proyecto que se nos encargó cuando volvimos al Perú. Se construyó muchísimos años después porque en realidad Corriente Alterna no era Corriente Alterna sino iba a ser la Escuela de Artes Visuales, es decir, la unión de Corriente Alterna con el centro de la imagen y finalmente no se llegó a dar esa unión pero no se llegó a dar esa unión posterior al proyecto. Nuestro encargo fue el hacer una nueva escuela basada en lo que es Corriente Alterna es decir, inmediatamente pintura y artes visuales y agregarle una fuerte componente de fotografía. estamos pensando cuál es la diferencia entre actuar aquí y actuar en la ciudad y como saben Corriente Alterna fue originalmente la casa de Jarterré Emilio Jarterré ¿saben quién es? en que hace un ejemplo de arquitectura neo-peruana es una mezcla entre neo-colonial y con adornos un poco precolombinos y esto nos parecía muy interesante en el sentido de reflexionar sobre la evolución de cómo se construye en Lima incluso desde tiempos precolombinos y cómo dar una respuesta a este problema y la conclusión estos a ver estas son no son conclusiones científicas no son infalibles y es producto de una mirada subjetiva después no digan que no que no toda la arquitectura es así etc. en en épocas precolombinas teníamos los valles y el de Lima no escapa a esa lógica en donde por esto es en planta este es el océano ¿cuál era la estrategia? había ahí un río ¿no? era tomar el agua de aquí desviarla y por medio de una pendiente comenzar a llevar agua aquí ¿no? hay artículos también que dicen por qué los arquitectos hablan del desierto si Lima nunca fue un desierto ¿no? que era un vergel y ponen la crónica de los de los españoles que dicen no era lleno de vegetación y sí los españoles encontraron un vergel pero no era un vergel pues esto fue hecho por el hombre esto es este es un desierto total donde la vegetación crecía al lado del río desierto quiere decir que no crecen plantas no quiere decir infértil y acá no crecen plantas por falta de lluvia ¿no? estamos además estamos acostumbrados a a que a regar las plantas ¿saben que hay otros países donde los parques no se riegan nunca? y siempre en verano en verano cuando no hay lluvia el pasto se vuelve amarillo y punto y en otoño se vuelve verde de nuevo y en invierno está blanco porque está con nieve entonces aquí lo que pasó es una tierra fértil pero por falta de lluvia un desierto total ¿y qué hizo el hombre perro colombino? canales sistema de canales ¿no? sistema de canales para poder regar y volver esto un vergel y los españoles llegan cuando esto ya era todo verde era un oasis dentro del desierto pero ¿dónde construían? por supuesto construían los grandes templos en lugares específicos creando una una red pero las habitaciones ¿no? ¿cuáles eran las habitaciones en en tiempos prehispánicos? armatambo ¿no? chorrillos este cajamarquilla y después casicazgos este o curacazgos este como puruchuco etc todos estaban en el límite este es armatambo bueno armatambo cajamarquilla puruchuco todos en el límite entre las las este los canales o sea la zona verde y y los contrafuertes de los andes entonces en los en los pequeños lugares que quedaban construían y como construían con formas regulares y que pasaba dentro de la forma regular un laberinto ¿no? o sea que tampoco es muy laberinto pero tiene apariencia de laberinto justamente por razones defensivas para no encontrar los sitios a menos que tú no los conozcas pero en realidad hay un eje hay una plaza etc no voy a dibujar exactamente pero para hacerlo más claro vamos a hacer una cosa así ¿ya? ¿y qué es lo que pasaba? que acá hay otro patio creo esta era la relación ¿no? más o menos de lleno y vacío y cuando llega el español llega con una tradición morisca que viene además de del Medio Oriente y viene con esto ¿no? con la idea de la casa patio o dos patios lo que sea ¿no? pero viene con una tradición morisca de otros climas entonces aquí la mayoría del espacio disponible siempre se construye en un espacio disponible la mayoría del espacio disponible es lleno y la minoría es el vacío aquí la mayoría es el vacío y la minoría es el lleno esto es concéntrico y esto es policéntrico ¿y qué es lo que pasa de distinto con respecto a otras ciudades coloniales en Sudamérica? que a la hora de repartir una manzana que eran más o menos regulares en todos los países se dividían los lotes ¿no? quizás habían lotes acá bueno lo que sea en Buenos Aires ¿qué hicieron? construyeron su casita acá ¿no? o su casita acá ¿no? o su casita acá y a medida que esto evolucionó se fue llenando en el Perú la gran diferencia porque además vinieron muchos andaluces fue que primero muchos más lotes ¿y qué fue la otra diferencia? sacarle jugo al terreno que hasta ahora es una costumbre limeña construir todo y dejar patios y entonces esta tradición que además se une a esa es decir estamos acostumbrados a vivir en intimidad vayan al centro de Lima y el saguán es una cosa súper tentadora porque es un pequeño espacio que comunica el exterior con el interior pero si yo cierro adentro afuera es una pared con ventanas anodina balcón limeño todo cerrado y adentro está toda la vida así continuamos hasta ahí hasta los años 40 es decir en donde el terreno si el terreno es este lo que hacíamos era simplificando por supuesto lo que hacíamos era un cuadrado y el cuadrado era el que se quedaba vacío y luego con la influencia norteamericana se nos dijo no esto es pasado de moda nada que ver este no es moderno la ciudad moderna es la ciudad jardín ¿no? entonces cuando se rompen las murallas se traza la avenida de Arequipa se dice no, no esto esto hay que cambiarlo ahora que este es el terreno ¿ya? vamos a seguir haciendo el cuadrado pero el cuadrado es el lleno ¿no? como en Inglaterra como en Estados Unidos y entonces claro ¿qué pasa en Estados Unidos? porque la la ciudad jardín es un invento anglosajón hay lotes y hay casas bueno y esta es una pista lo que sea acá hay otros lotes esta es una manzana ¿y qué es lo que pasa en Estados Unidos o en Inglaterra? esto no existe esto es solo legal esto es solo cuando quieres vender tu terreno tienes una línea invisible y entonces efectivamente son casas en un jardín ¿y qué pasó en el Perú? los lotes eran chicos ¿no? entonces dijeron no hay que hacer esto porque nos dijeron que esto era la modernidad pero ¿cómo hacer esto en una división legal que no es así sino que es así lo que sea entonces ¿cómo meto esta casa con mi jarrín en esta en esta manzana? entonces comienzo a construir y al principio había retiros laterales que desaparecieron porque la casa no entraba pues ¿no? no entraba la casa entonces el siguiente comenzó a construir así y el siguiente así y algún vivo por acá y luego la siguiente pregunta oye ¿y qué pasa con esto? esto esto no se lo voy a dar a la municipalidad lo que es el retiro ¿no? y entonces y además al pata de acá le robaron una vez entonces ya muro ¿no? y estos no son virtuales estos son muros reales ¿no? y no es que esté mal no es que esté no es que este tipo piense mal es que simplemente está pensando en esto en que este es el modo en el cual vivimos durante 550 años durante 500 años el limeño vivió acá y después le vendieron esta fórmula y no pues no se puede ¿no? y entonces dio un híbrido que no es nada ¿no? lleno de rejas en donde no hay en donde la gran pérdida es este espacio este magnífico espacio ¿no? el saguán el donde tú vas y está el portón entreabierto y nos dijimos quizás es mejor cerrar cerrarte a la ciudad y abrirte que pretender abrirte a la ciudad y después encerrarte completamente ¿no? porque ni les digo yo todavía sigo buscando alguien que tenga una ventana que viva primero en una casa de estas o sea en Lima que tenga una ventana y que no tenga cortinas ¿no? para que no lo vean de la calle aquí sí se podía y entonces dentro de esta reflexión nos mandan hacer un proyecto encima de esta casa entonces dijimos bueno hay también otras consideraciones esa era una consideración la otra es de que esa casa no era que nosotros interveníamos por primera vez ya había intervenido Pierre Baraco con un proyecto básicamente que era acá hay un pórtico bueno que era esta casa tenía si hacemos un corte era un gran espacio en doble altura y el resto en simple altura y acá está el patio y esta es una doble altura es lo que dijo bueno vamos a aprovechar porque tenemos que transformar esto en escuela en corriente alterna dijo voy a hacer esto en previsión de una futura expansión que llegaría hasta acá vamos a colocar unas columnas metálicas que van a estar acá y no sé por qué no puso las columnas una las columnas metálicas una enfrente de la otra eso quedó como misterio pero y puso columnas bueno por supuesto columnas metálicas por todos lados porque la casa no sostenía una dos dos pisos más ¿no? insertaron columnas metálicas este proyecto era era creo que tenía ya ocho años cuando nos llamaron a nosotros para hacer esta extensión esto ya estaba hecho y él había puesto dos escaleras acá una acá y otra acá dos escaleras nuevas que no existían y les preguntamos por qué nos llaman a nosotros si ya tienen un arquitecto y resulta que esta casa había sido en el interín declarada monumento nacional y entonces la casa que es una casa neocolonial ¿no? este que tiene un un como da la impresión de ser un solo piso tiene un una una un gran porche una ventana enorme que en realidad tiene dos pisos Pierre Baraco había pensado prolongarla como si fuese la misma casa y ese proyecto había sido rechazado y los clientes no quisieron continuar con él entonces fuimos a verlo a ver qué le parecía y nos dijo que lo hagamos nosotros no más nosotros tampoco estamos seguros de que íbamos a a poder hacerlo había que pasar por el Instituto Nacional de Agricultura y además la reglamentación había cambiado porque en esta en esta ampliación vertical estos espacios están comunicados por una escalera en los pisos superiores esto era así acá estaba una escalera otra escalera y grandes talleres o sea había una entrada acá una entrada acá una entrada acá otra entrada acá y eso estaba dividido así más o menos los nuevos reclamamientos eran salas más pequeñas y había cambiado la reglamentación por supuesto y ahora como saben se necesitan dos vías de escape no una desde cada local y entonces lo que hicimos nosotros aprovechando esta peculiaridad es decir que las columnas metálicas no estaban alineadas más o menos así dijimos bueno primero que nada esto esto lo vamos a dividir así por los requerimientos programáticos salas más pequeñas y como vamos a hacer vamos a crear en algunos casos corredores para las salas más pequeñas pero en otros casos no había sitio para corredores y tenemos que unir esto y simplemente dijimos bueno además solo nos podemos apoyar en estos puntos que nos dejaron y entonces vamos a crear plataformas que permitan unir estas dos escaleras y entonces al unir dos puntos al no estar rectos nos salían unas cosas así bueno acá está mal dibujado pero en realidad era como si esta columna estuviese acá y teníamos que hacer así y en la siguiente lo uníamos así y en la siguiente así y en la siguiente así pero había que llevar la luz abajo y además subir dos pisos más más una azotea había un problema evidente y es que si esta escuela funcionaba bien con esta superficie común en dos pisos con tres pisos más definitivamente el área del patio iba a ser insuficiente entonces estas estas pasarelas metálicas son transparentes dejan llevar la luz hasta abajo permiten unir las dos escaleras y permiten que por este ancho estos sean lugares de estar cuando uno está en el patio aquí lo que ve esto ya es como se lo cuentas al cliente lo que ves es un diafragma fotográfico y entonces era la idea de 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 cómo la incorporación de de la nueva carrera de alguna manera estaba presente ahí por supuesto lo que queríamos era no no como el perro que hace la pila en el arbusto para decir no yo estuve ahí y hacer esto totalmente distinto lo que hicimos fue que uno crear una ambigüedad en donde uno no sabe hasta dónde llegó Pierre Baraco y no sabe de dónde empezamos nosotros por ejemplo las escaleras las continuamos exactamente con el mismo diseño de Pierre las vigas están exactamente en el mismo lugar de las que puso él en su ampliación solo que están con huecos nosotros decimos en huecos y creamos un espacio donde no sabes qué cosa es lo que al interior por lo menos no sabes qué cosa es lo que Jartere hizo lo que Pierre Baraco hizo o lo que nosotros hicimos y afuera más bien como es un monumento sí que teníamos que nos parecía decir esto es el monumento y esto es una ampliación hacer como si todo esto fuese un solo edificio nos parecía equivocado creamos una una brecha acá y nos dijimos así como Jartere lo que quiso hacer es una casa de orden monumental es decir que tiene dos pisos pero parece uno nosotros acá vamos a disminuir la escala haciendo que dos pisos parejan tres entonces la división de las líneas de la fachada dejan pensar que son tres niveles cuando son dos entonces son tres pequeños niveles aparentan ser tres pequeños niveles cuando son dos disminuyendo la escala y segundo esto tiene que ser del material que es o sea no porque o sea no vamos a seguir trabajando en la ilusión de que esto no es metálico cuando en realidad la única manera de construirlo es que sea metálico por dos razones una porque ya habían las columnas metálicas y la otra porque en una escuela tiene sobre todo cuando es el único local solo puedes construir en verano ¿no es cierto? porque si no tienes que perder toda una matrícula y todo esto se montó en un verano y luego los acabados se hicieron en los meses siguientes y con esto acabamos y pasamos al lugar de la memoria y el lugar de la memoria ya fue una reflexión mucho más territorial porque en realidad bueno nosotros habíamos sido todo esto son pensamientos que vamos desarrollando y nos parecía muy interesante para un proyecto además era un concurso para un proyecto demasiado o sea con una fuertísima carga simbólica enorme carga simbólica nos parecía que entrar por el simbolismo o sea por lo que significaban los años de violencia por hacer como Libeskin que tienes que hacer sentirte mal en el espacio porque hubieron judíos que sufrieron en los campos de concentración no nos parecía la buena manera de encarar la arquitectura la arquitectura para nosotros solo puede transmitir valores positivos solo puede mejorar la calidad de vida del ser humano y no hacerte sentir mal en un espacio entonces decidimos centrarnos en múltiples memorias o sea la memoria de la violencia es una pero no es la única la arquitectura trabaja en un lugar y ese lugar tiene una memoria por más que esté vacío lo que nos parecía interesante era el lugar donde íbamos a actuar que era en medio de los acantilados era el lugar que caracteriza a Lima o por lo menos uno de los dos porque pensamos que si Lima es así los cerros lo que caracteriza a Lima son sus bordes en realidad o sea este borde y estos bordes y Lima ha ido creciendo de acá primero para acá y luego ha ido creciendo hacia los bordes del este y acá tenemos un fenómeno increíble primero las acequias y segundo las lomas y este es un lugar magnífico que caracteriza a Lima y este es el otro lugar que caracteriza a Lima con estas prolongaciones de los Andes aquí que quedan y una serie de cerritos acá también entonces estamos trabajando acá justo acá en lo que caracteriza Lima y por lo tanto teníamos que hacer una reflexión sobre qué significa trabajar aquí y no aquí por ejemplo o no en otro lado y estamos trabajando en la costa peruana ya habíamos reflexionado sobre crear un microcosmos dentro del paisaje desértico etcétera y dijimos bueno ¿cómo es la costa peruana? la costa peruana es básicamente una mirada subjetiva parcial y deliberadamente sintética es una serie de contrafuertes o de pedazos de desierto vamos a decir y una serie de oasis valles con torrentes hay algunos que no llegan al mar otros que van así como en Ica pero digamos el patrón y la distancia también varía pero podemos decir que más o menos son 30 kilómetros y entonces las ciudades se han venido construyendo acá la Panamericana cruza los valles y dijimos bueno pero oye pero Lima es igual ¿no? o sea esto esta 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 característica que tiene Lima es como esto pero en modo fractal o sea esto de los 30 kilómetros si pasamos a 30 metros ¿no? le quitamos los torrentes y hay algunos que todavía tienen desagües pero es igual y además en algunos si hay o había hasta hace poco los canales llegaban también al mar y esta es la costa verde ¿no? y nosotros estamos trabajando por acá y encima lo que en realidad pasó fue que para hacer la bajada a la costa verde cuando se construye el circuito de playas rompen uno de los farallones estas son las quebraditas donde hay algunas bajadas ¿no? la bajada de baño de barranco la que es artificial la Isaac Rabin etc. y entonces tenemos un sistema así ¿no? y acá está la ciudad ¿no? y acá había efectivamente un canal de época pregolombina el agua se sigue usando para regadío y teníamos este con la subida acá y la venida acá y entonces nos dijimos bueno tenemos que actuar en esto y vamos a actuar para recuperar esta memoria pero el recuperar la memoria es una cosa y el trabajar con un presupuesto limitado es otra el trabajo que nos dimos en la etapa de concurso es cómo compatibilizar datos económicos con intenciones proyectuales como esta esto si hacemos un corte acá es más o menos así los parellones y esta es la parte baja la parte baja de las playas y acá está Lima arriba eso es lo que vemos y acá está la bajada ¿no? la bajada que baja así y después que baja así ¿y qué es lo que tenemos? primero bueno acá ya ya los los farallones fueron cortados en San Isidro ¿no? este miraflores dijimos bueno esto es lo que vemos pero la realidad es que el buen suelo está así esto es donde tenemos que apoyarnos porque todo esto todo esto es un relleno y teníamos poco dinero entonces dijimos ¿cuáles son las primeras estrategias que hay que hacer? bueno peguémonos a un como es un valle peguémonos a un farallón concentremos el programa en un solo edificio compacto peguémonos al farallón para que los pilotes de fundación sean los menores posibles los menos profundos posibles si nos poníamos si hacíamos una cosa así como muchos hicieron en realidad esto multiplica el número de pilotes y son profundísimos 30% del presupuesto se fueron en pilotes nada más aparte de que la empresa se robó un millón de dólares del presupuesto pero digamos que 30% se fue en pilotaje y entonces esta implantación era esencial y luego hay otra consideración ¿dónde me abro cuando acá tengo una vía rápida? dijimos bueno vamos a abrirnos así protegiéndonos de ruido de los carros protegiéndonos también del sol del poniente porque el sol se oculta acá protegiéndonos del sol del poniente en el en el este estamos protegidos por este acantilado y cuando sube el sol bueno puede entrar pero para eso tenemos este también medios de impedir que el sol entre y esto podía generarnos una condición de proyecto que incorporase la memoria del lugar y entonces lo que dijimos fue bueno hagamos algo así un farallón artificial que se abra hacia el acantilado ¿no? y que se cierre ante el ruido y el sol y esto es como simplemente un farallón artificial haciendo eso podíamos generar una plaza aquí que no se pedía en el concurso pero nos parecía que en una ciudad donde no hay ningún espacio compartido ciudadano o poquísimos cada vez que se haga un edificio público debería ser obligatorio que ofrezca a la ciudad un espacio público urbano decidimos hacer una una esplanada y luego la otra consideración es que esto en realidad vamos a volverlo vamos a corregirlo y esto en realidad es así la ciudad está acá la avenida del ejército está acá y esto es más así y el único punto acá está el estadio niño bonilla el único punto de conexión de este terreno con la ciudad son dos metros dos metros de ancho como hacer un edificio público donde tienes dos metros para entrar y si te vas más allá te atropean y al otro lado está el muro del estadio y además desde aquí no ves el edificio prácticamente estos son dos metros y tienes que recorrer doscientos metros entre acá y el edificio ese era un gran problema y nos encantan los problemas porque son oportunidades y era la oportunidad de que esta distancia nos permita predisponer al visitante para ver una muestra que no es fácil de ver no es bellas artes no vamos a ver lindos cuadros sino cuando un ser humano por ser intolerante se vuelve salvaje de todos lados además y entonces dijimos esta distancia así como en la casa X esta distancia es la oportunidad de introducir el tiempo e introduciendo el tiempo en el recorrido nos permite dejarlo cotidiano prepararnos para ver una muestra difícil y luego experimentarla como un recorrido continuo y no como una sala donde yo entro me olvido de la sala veo otra y etc dos cosas primero reproducir como uno llega de la ciudad al mar o sea crear una una quebrada artificial o reproducir la quebrada que existía antes meternos entre dos masas muy importantes esta masa además perfecta llena de cantos rodados como todos los farallones de Lima y ustedes habrán ido a visitar supongo el Ojo que llora que está aquí en el campo de Marte donde Lika Mutal en este memorial de las víctimas de la violencia escribe el nombre de las víctimas en un canto rodado y hay miles de cantos rodados entonces el canto rodado ya estaba este monumento desde el 2005 ya está identificado con la víctima o la víctima está identificada con un canto rodado y acá tenemos miles de cantos rodados metidos en una masa en el polvo en el estrato aluvial por lo tanto no necesitamos ni siquiera poner nombres ya están ahí todos y todos son anónimos y mejor también que entrando uno vea esta masa anónima de gente que sufrió con la intolerancia haciendo esto también era una oportunidad material es decir este es nuestro referente en cuanto a memoria en cuanto a símbolo etcétera nosotros estamos construyendo acá en cuanto a memoria no solo los cantos rodados y las víctimas en cuanto a memoria es un acantilado de estratos aluviales que cuenta la historia de cómo se formó el Valle de Lima en millones de años los geólogos saben leerla nosotros no pero nosotros sabemos que es una historia y por qué no hacer lo mismo con la materialidad del edificio ya habíamos trabajado con el concreto aquí las estrategias eran cómo hacer lo más simple posible para que los obreros que no eran muy calificados eran los obreros del Valle de Asia pudiesen construirla bien sin que si algo salía mal la casa no estuviese bien y entonces la estrategia fue a moda todas en como se construyeron todas las casas de Lima columna de amarre de 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 concreto relleno de ladrillo tarrajeado y pintado y las únicas vigas son esta ¿no? estas dos y esta y esta la vamos a dejar expuesta para que se vea el proceso constructivo y la construyeron requete mal ¿no? con tablones viejos este todo desalineado y nos dijimos vamos a usar esa estrategia aquí y vamos a usarla como una ventaja y no como un defecto y entonces dijimos si es que bueno sabemos que todas las construcciones o gran parte de las construcciones públicas en el Perú pero también en mucha parte del mundo están mal construidas las mejores empresas no trabajan para el Estado porque no les pagan bien porque pagan tarde mal y nunca etc entonces sabíamos que la empresa que iba a construir esto no iba a ser muy buena y ante eso hay dos estrategias por ejemplo ¿qué hacen los colombianos? que sí tienen una tradición enorme de construcción de edificios públicos los colombianos dicen como no podemos construir bien si usamos sistemas industriales el sistema industrial tiene un grado de tolerancia muy pequeño los que instalan estos es gente calificada entonces podemos tener resultados precisos nosotros nos dijimos que había que hacer lo contrario que no tiene que ser nada calificado que lo único o sea que el edificio no puede depender de un sistema que a los 10 años es caduco que pasa de moda que se malogra y que tiene que ser reemplazado nosotros dijimos esto tiene que ser permanente es una memoria estamos haciendo construyendo al lado de algo que se formó en 500 millones de años y no vamos a venir a hacer un edificio que dure 10 por lo menos que dure 300 y entonces dijimos bueno vamos a construirlo en concreto que es lo único que no se oxida en este lugar de brisa marina al lado del mar pero como construyes en concreto hay miles de razones Tadado Ando construye en concreto ¿no? Saha Hadid construye en concreto pero que concreto tenemos que hacer acá y dijimos bueno puede ser como el de la casa X en donde lo que vamos a hacer es que es obligar a que los encofrados sean artesanales que no sean o sea porque después me dicen sí pero todo el mundo construye con tablas la biblioteca y acá me va a perdonar Pati Rodo pero la biblioteca es de tablas pero es un encofrado industrial las tablas serán pegadas en unas planchas metálicas las planchas metálicas arrastradas y con eso ganas mucho tiempo y ganar tiempo es ganar plata ¿por qué? porque tienes muchos gastos porque hay una grúa etcétera etcétera nosotros dijimos vamos a hacer el contrario vamos a hacer una plancha por una con pies derechos de madera no pegadas en una plancha industrial de encofrado y no vamos a usar una grúa y al no usar una grúa quizás nos demoramos más pero la construcción en sí misma es mucho más barata porque acá en el Perú todavía todo lo que es industrial es más caro que la mano de obra todavía por ejemplo en Francia si hacemos en la partida pintura por ejemplo ¿cuánto cuesta la pintura y cuánto cuesta la mano de obra de pintura? la mano de obra para pintar un edificio cuesta 70% y la pintura es 30% del presupuesto global aquí es al revés acá la pintura cuesta 70% cuesta igual pero es más barato entonces cuesta 70% y la mano de obra 30% entonces podemos usar más mano de obra y no es tan mal usar más mano de obra le da más trabajo a la gente lo que es insensato es cuando la mano de obra es carísima usar más mano de obra y entonces dijimos primero encofrado hecho a mano levantado poco a poco porque esto creo que de metro en metro se levantaba salvo las columnas estructurales hablo todo lo que es estructural fuera de la columna en el sistema de aporticados y luego usar el otro material que además lo encontramos en la sierra como en la costa y no hay que importarlo ni traerlo de la selva ni traerlo de la sierra las lajas de piedra granítica se traen de la sierra la madera se trae de la selva el único material que no se trae bueno aparte del cemento porque se produce acá y del concreto porque hay plantas de construcción de concreto es el canto rodado que tiene este simbolismo además y dijimos bueno vamos a usar el canto rodado en paredes y pisos también y entonces dijimos aquí hay una oportunidad de generar memoria una memoria distinta a la que va esta respuesta acá y a la del lugar también y ahora voy a explicar por qué cuando se lanza a la licitación se lanza justo antes de las elecciones entre Humala y Keiko el 2011 creo por ahí ya no me acuerdo bien el año exacto o 2010 resulta que no se presentó ni una empresa constructora común y corriente porque tenían miedo de que sale Keiko no se hace y pierden plata y todo eso entonces y si salía un mala tampoco se sabía si se iba a hacer el financiamiento del lugar de la memoria es extranjero no hay nada o no había nada en ese momento de recursos peruanos por eso se pudo hacer un concurso si no hubiese sido prohibido como lo prohíbe la ley hoy día y como las la ley de contratación pública está mal hecha y piensa en cantidad y no en calidad ganó una gran empresa que cumplía con los requisitos de la masa financiera que necesitas para construir esto pero no había construido ni un edificio era una empresa constructora detendido de redes de desagüe entonces íbamos a construir un edificio cónico súper emblemático la primera vez que se ha hecho un concurso en 15 años con una empresa que nunca ha construido un edificio y entonces ahí fue en que dijimos que la memoria de la construcción podía incorporarse a la lógica del edificio ya habíamos usado las mismas estrategias es decir el edificio no tiene que depender de una buena construcción para estar bien sino el sentido que le da el espacio que genera segundo la menor cantidad de acabados todo el edificio todo lo que es estructural es lo que define el espacio y todo lo demás está pintado de blanco y se puede quitar y no destruye el espacio y tercero tenemos que hacer que los operarios que los obreros se sientan orgullosos de trabajar ahí ya que el dueño de la compañía le importa un pepino que nunca ha construido un edificio por lo menos convencer a la gente que trabajaba aquí que lo que estaba haciendo era importante y entonces todo nuestro trabajo de supervisión arquitectónica no era supervisar nada sino simplemente ir a conversar con la gente y decirles mira lo que estás haciendo qué pasa si lo haces así pero no con el jefe con el operario casi como una especie de guerrilla e introducir de lo hecho a mano como una virtud y no un defecto y entonces por ejemplo en los pisos en canto rodado cuando vayan fíjense y no todos están puestos de la misma manera porque simplemente le dijimos a los operarios bueno tú tienes este pedazo hazlo como quieras o sea tienes que caminar tiene que estar el canto rodado echadito pero cómo lo pones tú decides y van a ver así como se ve en las ruinas en Cusco en Saxaguamán las distintas cuadrillas que hicieron que montaban los muros acá ves las distintas maneras de hacer cada operario y al final por supuesto cuando ya estaba saliendo bien esto la empresa quiso poner su placa y le dijimos ni hablar lo que vamos a hacer es un muro acá donde está la entrada acá hay una escalera de acceso a la plaza en este muro lo que vamos a hacer es no poner la placa de la empresa sino poner la huella de las manos de los operarios porque lo que queremos no es el nombre de la empresa sino las manos que construyeron el edificio entonces lo hicieron dejamos absolutamente todos los defectos no reparamos nada como por ejemplo si van como investigadores van a descubrir que hay las huellas del perro guardián encima de las rampas hay una serie de cosas hay imperfecciones de construcción pero todo eso nos parecía que era importantísimo porque esto se convierte deja de ser un producto que responde a unos planos para pasar a ser un mapa ya lo importante no es el plano y saben cuál es la diferencia entre un plano y un mapa si por ahí va un plano lo que hace es que establece las estrategias para una condición futura cuando uno hace unos planos hace dibujos de algo que no existe y esos dibujos permiten que algo existe en el futuro un mapa registra una realidad pasada algo ya está esa es la gran diferencia entre un mapa y un plano y entonces el edificio mismo se convierte en un mapa de la intervención humana en la construcción de un edificio y entonces con eso el edificio se vuelve intrínsecamente un elemento de memoria no necesita que la forma te diga acá fue Uchurajay el edificio mismo es un elemento de memoria y luego está la museografía que cuenta la otra memoria y a veces nos decían pero por qué no cuentas la memoria de violencia en tu edificio bueno simplemente porque no hay una memoria la memoria de los años de violencia ¿quién la escribió? alguien ¿no? la Comisión de la Verdad alguien la escribió ¿y es esa la verdad? para algunos sí pero para otros quizás no si uno va a los libros a los comentarios dice todo lo que está contado aquí yo viví la época del terrorismo y no viví eso porque las memorias son múltiples memorias hay tantas memorias como individuos y acá esta es una versión de la memoria que se irá además modificando con el tiempo el tiempo va a modificar esa memoria que queda entonces no es una memoria son múltiples memorias y lo que quisimos hacer acá es eso abrir el campo para que existan múltiples memorias bueno eso es todo aplausos aplausos no es una memoria